Señoras, señores, buenas noches. Esto es Entre Varales de Costa Noroeste Televisión. Cabecera y empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me podrán decir que no estamos en un marco incomparable en este Entre Varales de hoy. Pero antes de empezar con todo el programa, vamos a darle las buenas noches a nuestro compañero Eligio Bobillo. Eligio Bobillo, buenas noches. Buenas noches. Te recuperamos, ¿eh? Sí, hombre, me doy unas capaitas. De vez en cuando. De vez en cuando, pero bueno, ya he vuelto otra vez. ¿Qué te parece el sitio en el que estamos hoy? Estupendo, un sitio maravilloso. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque este programa va a estar dedicado a la salida extraordinaria de Jesús orando en el huerto de este sábado 17. Hombre, un buen motivo, como tú dices, para estar aquí y, bueno, dedicarle un programa especial para ellos. Nos hemos venido del estudio y nos hemos venido a esta iglesia de San Diego. Desde aquí darle las gracias a la hermandad porque nos han abierto las puertas. Siempre que hacemos una llamada están ahí para nosotros sin ningún tipo de problema. Así que luego hablaremos con ellos, si te parece. Muy bien. Oye, ¿tienes algo que contarnos, no? Yo tengo que contar. ¿Qué te parece esa noticia que estábamos deseando dar? Ese 12 de noviembre que va a tener Sanlúcar tan especial. La verdad es que sí, porque muchas veces lo hemos insinuado, pero como no podíamos hablar porque no había nada todavía, pues, y ya, gracias a Dios, es oficial. Habemos más nada. Bueno, cuéntanos, ¿qué va a haber? Bueno, lo que puedas contarnos, porque además sabemos que estás en la comisión organizadora de esa magna que va a haber en Sanlúcar ese 12 de noviembre. Lo que puedas contarnos, más o menos, ¿qué va a ocurrir? Pues, yo creo que más o menos los detalles... No, bueno, bueno, lo que puedas ser. Pero más o menos lo que se sabía casi desde el principio, que, bueno, que iban a participar titulares de hermandades, tanto de gloria como de penitencia, y que habría un recorrido oficial donde irían todos los pastos de Virgenes, que es la calzada de la duquesa Isabel. Si te parece, Eligio, la semana que viene podríamos saber si hacemos algo un poquito más especial de esta magna mariana, a ver si podemos conseguir que el consejo nos cuente algo más. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Este programa lo vamos a dedicar a la hermandad del huerto, así que vamos a empezar con las secciones de este programa de Entre Barales. Empezamos con nuestro querido Fray Juanjo. Nos vamos a ir a la vecina localidad de Chipiona, porque allí está nuestro querido Juanjo, en su santuario de la Virgen de Regla. Así que le vamos a dar las buenas noches para que nos cuente qué tiene preparado hoy tan especial para las personas que están ahí en su casa. Buenas noches, Fray Juanjo. Muy buenas noches, Esperanza. Buenas noches, Eligio. Hoy tenemos muchísimos temas que hablar. Vamos a empezar con la fiesta de la exaltación de la cruz. A mitad de septiembre, la iglesia nuevamente nos enseña que la cruz es signo de salvación. Es curioso, porque si nosotros pensamos en una cruz, al principio era signo de tortura. ¿Por qué los cristianos llevamos en el cuello, en las solapas de la chaqueta, en nuestros coches, en nuestras casas, en nuestra iglesia, un signo de tortura? No es un signo de tortura para el cristiano, es el signo de la entrega salvadora y redentora del Señor. Porque Jesús entrega la vida hasta el final, la cruz, que era signo de tortura, se nos convierte en signo de salvación. Vosotros sabéis que yo soy franciscano. Los franciscanos estamos repartidos por todo el mundo. Y aquí en España, en Liébana, tenemos la reliquia más grande de la cruz de Cristo. En Chipiona también tenemos un trocito de ese linium crucis, así se dice. Pero hay por tantas partes que muchas veces nosotros empezamos a dudar que esos signos de la cruz sean verdaderos. Lo que sí es verdadero es el amor y la entrega de Jesucristo. Lo que sí es verdadero es que la iglesia nunca olvida a lo largo del año que Jesús nos salva en la cruz. Lo que nunca debemos olvidar nosotros cristianos es que metiéndonos en la cruz de Cristo, hallaremos la salvación de Cristo. Pero Él hizo su camino, Él hace su camino, y nosotros, y nuestra cruz. Pues esto es lo que nos dice esta fiesta, que la cruz de Cristo nos recuerda a nuestra propia cruz. Que cada uno de nosotros tenemos una cruz. Alguno la enfermedad, otro su matrimonio, otro los hijos, otro los padres, otro el trabajo, otro el paro. Pero, ¿quién sabe? La cruz se disfraza de muchas maneras. Pero la cruz aceptada y acogida es signo de salvación. Jesús nos enseña a llevar la cruz. Y nosotros podemos aprender de Jesucristo a llevar nuestra propia cruz. San Francisco de Asís decía, conozco a Cristo y este crucificado. No podemos separar por una parte a Jesús y por otra parte a la cruz. Sino que Jesús va siempre unido a su cruz, a la salvación y a la redención, pero pasando por esa entrega amorosa. Que nuestro amor sea también una entrega total que nos purifique y que engrandezca la vida de los otros. No podemos olvidarnos cuando nos acercamos a la cruz de Cristo de su madre María. Representada en este bello cuadro de un fraile de esta comunidad que murió hace unos cuantos meses. María, al pie de la cruz, nos enseña a ser nosotros verdaderos cristianos. María, al pie de la cruz, vive la capacidad de cada uno de nosotros, de las personas, para ir llevando nuestra cruz. María es la que vive la alegría, pero no desde esa satisfacción y ese gozo y esa fiesta. María es capaz de ir viviendo los dolores que la vida nos propicia como pruebas que nos van ayudando a ir venciendo las posibilidades, los retos, los problemas de la vida. Cada vez que nosotros miramos a María, nuestra señora de los dolores, nos encontramos también con nuestros dolores, con nuestra cruz, con nuestros padecimientos. Pero el plus que nos da la Santísima Virgen, en este caso de los dolores, es saberlos llevar con esa paciencia, con esa alegría que necesitamos para que la vida no nos amargue y pueda con nosotros. Cada vez que miramos a María, nos encontramos con la cruz de Cristo y la cruz de Cristo nos ayuda a salvarnos y a redimirnos. Mirar a María es mirar a Jesús y mirar la cruz de Jesús es sentirnos nosotros salvados o al menos en camino de salvación. Que no haya ninguna prueba, que no haya ningún problema, que no haya ninguna tristeza que pueda con nosotros. Eso es lo que nos dice María Santísima de los dolores. En este momento en el que Sanlúcar entera, sigue vibrando todavía en la coronación de la bendita imagen de la Virgen de los dolores, ella nos dice, podemos coronarnos, podemos vivir el brillo, la corona del dolor, si nosotros ofrecemos ese dolor. Decía por ahí una historia bellísima, que los ángeles tenían una queja, solamente una queja, que en el cielo como no hay sufrimiento, no se pueden ofrecer los sufrimientos al Señor. María nos enseña a presentar nuestro dolor a Jesucristo para que Él nos convierta, nos los convierta, nos los convierta de dolor en entrega. Que seamos capaces de mirar a María, que seamos capaces de hacer ese ejercicio de entrega. En esta ocasión voy a cambiar el cuento con el cual termino siempre mi parte de Entre Apuntes por una procesión. Una procesión más de las que a nosotros, los cofrades, los cristianos en general, los andaluces nos encanta. Jesús en la oración del huerto sale a la calle para festejar su 75 aniversario de fundación. Cuando una procesión sale a la calle, no solamente es el ruido de los tambores, los hostaleros, los penitentes y demás. Sale el mismo Jesús a enseñarnos el misterio que se contempla en ese paso. Jesús orando en el huerto de los olivos. Todo tiene su lógica. Hablábamos de la cruz, por una parte, salvadora y redentora. Hablábamos, por otra parte, de los misterios de María, sobre todo de los dolorosos unidos a la cruz de Jesús. Hablamos, en tercer lugar, de esta salida extraordinaria de Jesús orando en el huerto. Para poder contemplar y comprender la cruz de Jesucristo, tenemos que estar, por una parte, asidos de la mano a Él, por otra parte, asidos de la mano a la Virgen María, y, por otra parte, ser nosotros como ese Jesús que de rodillas ora en el huerto. Muchas veces pregunta la gente que no tiene fe que qué hacen las monjas de clausura encerradas en sus conventos toda la vida. Pero, cada uno de nosotros podemos caer en la cuenta de que nuestras situaciones, celebraciones, momentos agradables y desagradables de la vida, nosotros recurrimos al Señor por la oración. Cuando un familiar nuestro entra en un quirófano, ¿qué es lo que hacemos? Rezamos. Cuando alguien va a nacer o va a morir en nuestra familia, ¿qué es lo que hacemos? Rezamos. Cuando algún hijo nuestro, nosotros mismos, nos presentamos a exámenes, a oposiciones, ¿qué hacemos? Rezamos. Cuando tenemos miedo, rezamos. Cuando tenemos alegría, damos gracias a Dios. Jesús nos enseña a ir casando cada uno de los momentos de nuestra vida con la oración. Cuando el hombre no puede hacer nada, se pone a rezar. Porque sabe que debe darle su puesto, su honor al Señor. El Señor es el que va tejiendo nuestra vida. Él nos hace libres, nos deja que hagamos. Pero llega un momento en el que el hombre solamente puede unir sus manos y doblar sus rodillas. Es el momento de Dios en nuestra vida. Decía que no iba a contar un cuento, pero sí voy a contar una anécdota de unas amigas que conozco. Ellas son hermanas. Una es creyente y la otra es indiferente. La creyente vive su vida como cada uno de nosotros, intentando ser felices. Y se acabó intentando vivir su fe a pie de calle como bien puede. La otra, indiferente, pues hace lo mismo, pero desde su indiferencia en el tema religioso. Pero esta que es indiferente cree que su hermana, la creyente, tiene un plus más. Porque en los momentos en los que ella ora, la indiferente no sabe qué hacer. Un cristiano tiene un bien inagotable, la capacidad de rezar, la capacidad de conectar con el Señor. Bien en las alegrías, en las glorias, también en el dolor. Jesús, orando en el huerto, pone toda su vida a disposición del Padre y nos enseña que también nosotros podemos y debemos muchos momentos de nuestra vida ponernos en disposición del Padre, orando, rezando y entregándonos. Hasta aquí mi intervención de esta noche. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches, Eligio. Paz y bien a todos. Muchas gracias, Fray Juanjo. Hola, ahí está Fray Juanjo, para que le digas algo. Como siempre, te agradezco que te acuerdes de nosotros, especialmente que te acuerdes de mí, de este humilde comentarista. Él sabe que le tengo mucho cariño y le agradezco siempre que esté ahí. Continuamos y vamos a continuar con nuestro compañero Jimmy, con esas imágenes del recuerdo que nos trae siempre. Imágenes que son increíbles, porque algunas las hemos vivido, pero otras... Yo, como te digo en todos los programas, pues no sé si por suerte o por desgracia, casi todas las he vivido. Pero siempre por suerte, ¿no? Sí, por suerte porque estamos aquí todavía, pero eso significa que ya tienen mucha edad y me las conozco todas. Vamos con nuestro compañero Jimmy y sus recuerdos de gloria. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo decía el otro día, que tuvimos el pregón extraordinario, lo comentaba Rafael Galvez en una de sus intervenciones, que hace 40 años la hermandad de Huerto podía decir, es que todavía son jóvenes, pero llegar a los 75 años, estamos hablando que llegar a los 75 años no se llega por casualidad, de la manera como llegamos. Entonces creo que lo que decía Paco, llegar a los 75 años de historia es un mito en nuestra hermandad, que lo estamos viviendo con mucha ilusión y entiendo que así se está viendo en la calle. 75 años con sus problemas, con sus alegrías, ¿cómo lo están viviendo los hermanos? Porque claro, los miembros de la Junta con ilusión, lógicamente, con mucho trabajo, pero tomarle el pulso a los hermanos, ¿cómo lo están viviendo los hermanos? Porque muchas veces aparecen para los actos extraordinarios, aparecen para cosas puntuales. ¿Cómo están los hermanos de la hermandad viviendo este aniversario? La verdad es que los hermanos están viviendo muy bien, porque a la vista está que lo más mínimo que hagamos, por ejemplo, como pasó lo que es en el Vía Crucis, lo más mínimo que organizamos, los hermanos acuden con toda disposición, a lo que haga falta. A la vista está lo que hemos comentado antes. Y hoy en día, si Dios quiere, el día 17 el cortejo hace también grandioso, porque llamamos a las puertas y acuden desinteresadamente y a lo que a la hermandad le haga falta. No piden tampoco nada en concreto, nada a lo que haga falta. Que vamos a llevar un total de cuántos días más o menos en el cortejo. Bueno, abrimos un plazo de reparto de papeleta de sitio, que empezó la semana pasada, fue de cuatro días, pero es cierto que en dos horas que dura el reparto y cuando te das cuenta de lo que se forme, las colas que se forman, hemos dicho, bueno, vamos a ampliarlo un par de días. Y de hecho, la respuesta ha sido masiva, pero no sé, si Dios quiere, vamos a poner un cortejo muy, muy digno y muy interesante en la calle de hermanos con Sirio, en torno a 200 hermanos con Sirio, bueno, las representaciones de las hermandades y todo lo que conlleva las invitaciones que hemos tenido, tanto para la misa pontifical que, si Dios quiere, va a presidir el señor obispo, como para la posesión en sí. Hombre, y desde aquí aprovecha desde ya para agradecerle a todos los hermanos su predisposición, su cariño a la hermandad, porque es lo que tú decías, ¿no? Estamos viviendo el aniversario desde dentro. El cumpleaños. Pero, claro, eso se extrapola a la realidad de la hermandad. O sea, que en un chasquillo la gente del huerto responde. Y el poder de convocatoria que tiene esta hermandad, pues, creo que es bueno, grande y bonito. O sea, ceder huerto es algo que se lleva dentro. Con ilusión, ¿verdad? Totalmente, totalmente. La sangre de hermanos roja. Sí. Y también agradecer a las hermandades, bueno, que Ana se dio a la invitación que le hemos hecho, que nos acompañan en la pontifical y luego hasta el tramo oficial que hemos planteado, que será hasta la Capilla de San Jorge, y nos acompañarán también en la procesión. Si os parece, vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer un recorrido por este 75 aniversario que estamos viviendo. ¿Cómo empieza todo? Porque, bueno, cuando sentáis y decimos, vamos a celebrar una efeméride como este 75 aniversario, nos tenemos que sentar, tenemos que plantear cómo llega ese momento en el que nos sentamos en una mesa de oficiales y empiezan los tiras y aflojas, cómo nos sentamos, cómo debatimos, cómo empieza todo. Lo que tenemos claro es que este 75 aniversario tenía que ser especial, porque ninguno de los que está aquí creo que cumplamos otra vez, para poder verlo sin nada, ojalá, ¿no? Yo me equivoqué. Pero lo que sí tenemos claro era que lo tenemos que observar por lo grande, sin mirar recordes, sin mirar a lo grande, siempre y cuando la hermandad pueda, porque tampoco vamos a tirar casa por la ventana y a la hermandad margana de todo, como se puede decir. Y empezamos el día 100 de febrero con la presentación de todos los actos, que vino de la... ¿Quién es el que vino a presentarlo? Bueno, eso a la pregunta que tú hacías, Esperanza, eso, bueno, la decisión en principio se toma con la premura del calendario, ¿no? O sea, tú crees que el 2022 nunca va a llegar, pero al final llega y ya está casi de paso. Entonces, bueno, eso después de la pandemia, pues, te sientas, empiezas a ver que la fecha se va acercando y ese planteamiento hay que hacerlo. O sea, la Junta de Gobierno se sienta y decidimos también nombrar una comisión de apoyo, una comisión de trabajo que se encargará de organizar también a los actos o muchos actos de esta efeméride. De ahí a la fecha han pasado como 15, 16 meses de trabajo, donde se dio el pistoletazo de salida, como ha comentado Paco, el pasado 5 de febrero, con una puesta en escena, creo que muy digna y a la altura de la Semana Santa de San Lucas, donde se presentó el cartel del 75 aniversario, que fue una obra de Nani, con una pintura maravillosa. Se estrenó la marcha La Virgen de Gracia y Esperanza, que su autor es Joaquín Espinosa de los Monteros. Un vídeo promocional también, conmemorativo de esta efeméride, que lo ha realizado nuestro hermano Javier Franco. El logo, que iba con él en el cartel, también diseño de Pepe Delgado, que a su vez ha sido, Pepe Delgado junto con su taller, la orfebrería que nos ha hecho la insignia conmemorativa de este 75 aniversario, que se bendijo, ya me voy al 7 de abril, en la misa pontifical que tuvimos aquí en San Diego, que también presidió el señor obispo. Misa pontifical presidida por el obispo, que también presidirá la misa previa a la salida procesional de este 17 de septiembre. Comisión organizadora de estos eventos, de todo este 75 aniversario, que apoya a la Junta de Gobierno. Importante comisión. ¿Quiénes son estos miembros? Porque estamos hablando de una comisión, pero también hay que darle su sitio. ¿Quiénes son estas personas que, además, me consta que están apoyando y ayudando, trabajando con la Junta? ¿Quién es esta comisión organizadora? Bueno, a mí me puede que me sepas algunos nombres, no se quiere... Bueno... Sí, sí, Antonio Martín, por ejemplo... Claro, cuando decidimos darle forma a esto, Esperanza, como te hemos dicho antes, que se nombra una comisión, que la encabeza Antonio Martín, y un grupo de trabajo. Y en ese grupo de trabajo, pues bueno, hemos estado teniendo reuniones periódicas, donde hemos estado planteando los temas, hemos estado también... O sea, lógicamente, el apoyo de Junta de Gobierno, Comisión, Comisión, Junta de Gobierno, era algo obvio y que lo damos por sentado. Y a partir de ahí, pues, ese grupo de trabajo se ha sentado y, bueno, seguimos trabajando. Adelante. Y, coño, ayer, por ejemplo, nos reunimos un grupo interesante de personas, junto con los chicos de la juventud también. Estaban los compañeros de, incluso muchos costaleros de la cuadrilla, adescentando la iglesia de San Diego, la fachada de la Casa Hermandad. Y la verdad que se respiraba un ambiente muy bonito, que es que todo vaya... Y de Hermandad, Esperanza, que es de lo que se trata, hacer lo que es de Hermandad con todos esos trabajos es lo que verdaderamente se consigue. El trabajo de pintar fachada, que tú sabes que no solamente limpia la plata, luego esto también hay que mantenerlo. Que pintar, limpieza, todo eso, y eso el día a día hace mucho también una hermandad. Sí, además yo entraba antes por la puertecita de aquí, de la Casa de Hermandad, y me ha sorprendido, ¿no? He visto un grupo de jóvenes trabajando en las colgaduras que van a adornar toda la parte más decorativa de las calles, de San Diego, y es muy interesante ver cómo la juventud se está volcando también con la Junta de Gobierno en este 75 aniversario, porque además me decíais que el vídeo del aniversario lo ha hecho Javi Franco, que es un joven de la hermandad. Entonces es importante acercar a la juventud también. Y la colgadura, como tú estás diciendo, la están pintando yo a mano, y también es la juventud. Entonces yo también, Arturo Pazzo, es el que está diseñando lo que es el concepto, está diseñando todos los dibujos y todo eso, y ahí está la criatura dibujando mano a mano. No sé cuántas colgaduras van a hacer, creo que son ocho o nueve colgaduras de una clase, otro tanto de otra clase, para adornar, como tú habías dicho, el recorrido de la hermandad. Sobre todo, bueno, y han diseñado también una alfombra de sal. Todo eso va de la mano de ellos, de la juventud, es lo que lo están haciendo todos ellos. Que eso te pueda hablar más, don Antonio. Ahora cuando nos metamos en la salida, vamos a hablar con él, porque a él lo tenemos muy calladito, pero él ahora nos va a contar también muchas cosas interesantes de ese día. Pero vamos a otro acto importante que también tuvisteis, que fue el pregón. Ese pregón a tres voces, que yo estuve allí, tuve la oportunidad de escuchar ese pregón a tres voces por Antonio Martín, Rafael Garber, y aquí nuestro querido nene. Fue un pregón de tres personas del huerto, de tres personas que han vivido y siguen viviendo el huerto, el día a día. Vamos a hablar con uno de los pregoneros. Ay, Lucia. Bueno, yo siempre lo digo que yo no me considero pregonero, pero no sé si no aprendí o aficionado, ¿no? Sí, bueno, pero es, pero... No, bueno. Yo llevo la zanja. Pero que es cierto que, bueno, fue una puesta en escena interesante. Creo que el pregón gustó y llegó, que era el objetivo del pregón, ¿no? Era un pregón de hermanos del huerto para los hermanos del huerto. Y se palpaba allí que había esa energía, ¿no? Con la conexión, con la conexión. Estamos celebrando un aniversario, entendíamos que exaltar de una forma u otra estos 75 años de historia en un pregón, pues, era un acto que tenía calidad perfectamente. Le dimos forma y entendimos la terna de Rafael, Antonio y este que os habla como oportuna. Y, bueno, eran tres formas diferentes de entender la hermandad, tres formas diferentes de pregonar. Y cada uno, en su estilo, creo que nos abrimos el pecho y torean por Chicuelina perfectamente. O sea, que creo que llegó y gustó, que era el pellizco ese que había que dar. Cada uno puso su hermandad a su forma, a su manera, pero sí es verdad que los tres nos hicieron sentir el pellizquito ese que nos hace sentir cuando te llegaba el corazón. Porque estaban hablando de cosas, con sentimiento y cosas que habíamos vivido, todo así. Que era lo que se pretendía. No pone a uno y te habla de todo, pero no sabe de lo que está hablando. Y el que está escuchando tampoco sabe. No, no, que sabíamos lo que estaban hablando, sabíamos las evidencias, sabíamos todo. Y por eso fue tan entrañable, la verdad. Paco, ahora que no nos escucha ninguno de los tres. Y no está ninguno de presente. ¿Cómo se elige a esa terna de pregoneros? Ojo, eso fue difícil. Bueno, difícil entre comillas, porque fue sentarnos y bueno, tres personas que hayan sido pregoneros, que sepan lo que es la hermandad, que sientan la hermandad, que vivan la hermandad desde dentro con cariño. Pues la verdad lo tenemos, sencillo. Porque mejor que Nene, Antonio Martín, que también ha sido pregonero, también vive en la hermandad. Rafael Garbe, contraguía del Cristo, también ha sido pregonero y que también vive en la hermandad. Al cien por cien, qué mejor que pueden ellos contar y hacernos sentir eso que te he dicho antes, ese pellizco. Otro no había, la verdad, sinceramente. Una hermandad con tres pregoneros así, era difícil de dejarlos fuera. Los tres, entonces digo, mira, a los tres. Yo creo que en ese pregón, Nene, hubo momentos para todo. Hubo momentos para la historia, hubo momentos para recordar esas anécdotas, hubo momentos para la emoción. Incluso a ti se te rompe la voz en momentos muy particulares en los que las lágrimas te salieron y creo que hiciste que a algunas de las personas que estaban allí también le brotaran las lágrimas. Te digo que yo estaba allí de espía. ¿Cómo viviste ese momento en el que la voz se te rompe y casi, casi no eres capaz de seguir? De seguir la palabra. Pero esos son momentos que son complejos cuando tienes tu mirada, levantas la vista y tienes un auditorio con un público exigente, porque aunque, digamos, torea en casa, pero bueno, en el fondo es tu hermandad y tú tienes que ser responsable ante tu hermandad. Bueno, cuando te pasa algo así, o sea, no es algo que esté premeditado, ni ensayado, ni muchísimo menos, sino que cuando te pega el pellizco, pues te lo pega. O sea, y evitarlo creo que es un absurdo. Y si te sale, pues te ha salido. Bendito sea el señor que sale y que, bueno, que no te rompe. Que no te terminas de romper porque sería, bueno, ese pellizco pues creo que también es una forma de enganchar a la gente. O sea, no te sale, ni lo prepara, ni muchísimo menos, pero creo que traduce ese pellizco, ese sentimiento que tú tienes y que la gente lo hace suyo. También, bueno, Rafael al principio empieza, o sea, nosotros cuando nos reunimos empezamos a hacer un hilo conductor del pregón y entendíamos de justicia que el primer brindis que se haga en el pregón sea a los hermanos fundadores y a todas esas personas que en estos 75 años de historia de la hermandad han pasado con nuestra hermandad y que ya están en el jesemani eterno, entonces, bueno, ahí se te viene mucho el nombre, muchas personas y ese pellizco se da y se traduce en lo que tú viviste y sentiste. Después, tú estás en una de las esquinas y ves como a tu lado están dos pregoneros, en el centro está Antonio Martín con su empaque, su tranquilidad, su fuerza a la hora de expresarse y en la otra esquina Rafael Garbe con esa fuerza en la voz, con esa potencia a la hora de expresarse. Entonces, cuando tú los ves pregonando, ¿qué sentiste? Porque ellos también te transmiten a ti a la hora de ese pregón. Sí, por supuesto, y además, o sea, nos hemos visto varias veces, hemos, Rafael, pues, bueno, cuando dijimos, ¿dónde quedamos, no? Cuando empezamos a plantear temas este de hacer ese hilo conducto, que yo, vamos a tomar una cervecita aquí en la cazarmanda de residuos, pues, bueno, nos fuimos para allá el primer día y ahí estuvimos y tengo, de hecho, todavía tengo una cervelletita, que a mí me gusta guardar esas cosas, donde a mano hicimos las primeras anotaciones de ese hilo conducto del pregón. Esa fue la primera reunión, ya luego tuvimos varias tomas de contactos más y ya la última semana sí que quedamos y lo ensayamos varias veces. Entonces, tú ya sabías lo que te ibas a encontrar, ¿no? Lo que tú has dicho, Rafael, una voz rota, bronca, deja caer a Antonio con su parsimonía y su buena pluma exquisita. Entonces, tú sabes, aparte de que los conoces, sabe perfectamente cómo, o sea, qué se iba a decir allí, ¿no? Y cómo se iba a decir. Entonces, bueno, no nos coge a nosotros, a ninguno de los tres nos cogió de sorpresa lo que cada uno íbamos a decir. Estaba todo muy bien irvanado, de manera que, bueno, salió ese pregón que pudimos disfrutar. Y es cierto que en esas dos, tres veces, cuatro que nos hemos visto, lo hemos disfrutado mucho, esperanza. Y a nosotros nos decían mucho que ellos se os notaba contento, se os notaba a veces nervioso, pero se notaba que estabais disfrutando el pregón. Y es cierto, o sea, es la conclusión de los tres que disfrutamos el pregón un montón. Vamos, yo en primera persona, yo giraba la cabeza a veces y yo veía a Antonio y que nos guiñaban unos ojos, a Rafael, tal, el aplauso de tal. Y tú te das cuenta de que estás disfrutando. Qué alegría, ¿no? Qué bien está saliendo todo, cómo nos estamos gustando, ¿no? Y aparte, luego, pues, ve tú a tu gente, a tus hermanos, tus compañeros de junta de gobierno, la gente de la comisión, tu familia, tus amigos. Eso es muy bonito. Y luego, que no hemos hablado de ella. Luego tuvimos también la cena en bodega Barbadillo, que también aprovechamos para agradecer a Mario Jané Barbadillo la gestión y la colaboración que ha tenido con nosotros. Y al catering en Manochecon, obviamente, por servirnos la cena como nos la sirvió, que también vivimos un momento de hermandad muy bonito. Y brindamos por esto, esperanza, por un 75. No era una cena en homenaje a los pregoneros ni se pretendía. Era celebrar los 75 años de la hermandad. Era celebrar el cumpleaños de la hermandad en general. Y con este camino llegamos a esa salida profesional que se va a celebrar, pues, este sábado, si Dios quiere. Y ahora, ya, ya, lo tenéis ahí. Si es que esto está aquí ya. ¿Qué vamos a encontrar? Porque esperamos muchas cosas cuando decimos la hermandad de la oración en el huerto saca el misterio a la calle para celebrar el 75 aniversario. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar ese día en la calle? Un Jesús grande en el huerto, en cada rodilla, lo más bonito del mundo. Primero para mí, claro, yo creo para todo ello. Esto es lo primero que vamos a encontrar. Y ya luego, pues, vamos, empezamos con la misa pontificar, no que viene lo que es el obispo desde la misa. Ahí habrá, se montará ahí todo lo que haya que montar. Vamos, eso te lo puedo decir más. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno. Nos va a acompañar también musicalmente la basa o la misa, la misa de la caridad. Que me está bien olvidando. Dilo, dilo, continuo. No, eso no. Entonces tenemos misa pontificar antes de la salida. La misa empieza a las seis de la tarde. Seis de la tarde, misa pontificar, presidida con el señor obispo. Una vez que terminen. Puntualiza una cosita y si nos escuchan los hermanos y las hermandades que están y todas aquellas personas. Ese guiño a que, bueno, que seamos obedientes, que cumplamos un poquito el horario. Que si podemos estar a las cinco y media, a las cinco y veinte. O sea, que vayamos a la hora en su hora y en su orden correcto para que, bueno, la misa entendemos que va a durar en torno de hora y diez, hora y cuarto aproximadamente. Luego tenemos que organizar la salida. El cortejo de salida. Exacto, que tenemos previsto salir sobre las ocho. Una vez que termine lo que es la misa, que como está diciendo José Luis, que termine la misa, organizar cortejo y empezar a salir, que tenemos previsto sobre las ocho más o menos. A las ocho de la tarde es la hora de salir. Y esto no se organiza en cinco minutos. Esto también, para hacerlo todo en condiciones, y cómo lo lleva Velázquez, necesita tiempo para hacerlo. Y tenemos el mínimo tiempo para recoger y organizarlo todo. Así que a todos que nos ayuden un poquito dentro de lo que pueda, como está diciendo él, en el horario, que nos escuchen, lo que tenemos que hacer. Bien, un cortejo que más o menos irá compuesto por, me decíais antes, unas doscientas personas. Más los cortejos. Más costaleros. Sí, sí. Y hermandades, porque invitarás que vienen también. Hermanos de Ciri, unos doscientos más o menos, más sus cuadrillas de costaleros y hermandades que os van a acompañar. Y ahora le toca el turno. ¿Qué estrenos, qué cosas importantes, entre comillas, porque importante es todo lo que va a salir, pero qué estrenos vamos a ver ese día? ¿Qué vais a poner en la calle como puesta en escena especial para el 75 aniversario de esta hermandad? Vamos a poder disfrutar ese día, este día tan importante para la hermandad como es la salida por el 75 aniversario fundacional. Bueno, pues en primer lugar, una túnica que va a charlarse guión, bordada en oro fino. Paco puede dar mejor los detalles que yo sobre ese tema, que lo está haciendo nuestro vestidor, Jesús Campos Pérez. Él que ya ha hecho unas cuantas cosas aquí para nosotros y la verdad es que nos agrada y está sumando, está engrandeciendo nuestro patrimonio interior. Bueno, pues esa túnica, digamos, es lo más relevante y lo más costoso. Que desde aquí pedirle las gracias a la colaboración de todos los hermanos, tanto costaleros como, digamos, hermanos satélites que tienen la hermandad. Y que gracias a ello y a su gran esfuerzo lo hemos hecho en un tiempo casi récord. Esa túnica lleva una cosa muy especial porque lleva los nombres de todos los colaboradores en el interior del forro de la túnica. Eso es una cosa que estábamos intentando que fuera algo, por lo menos original y singular. Está ya preparada y dicha, está allí en Sevilla ya ultimándose, porque, bueno, la colaboración ha sido ocho últimas horas, como te digo, hemos tenido poco tiempo y todo va con premura, todo va con premura. Si Dios quiere estar aquí pronto, estará la túnica, espero que esté sobre el día 15, porque ya es esto, me llamo por teléfono diciéndome que la túnica estaba totalmente terminada, esperando el forro, pero el forro es que ha sido más complicado porque los hermanos costaleros tuvieron la idea de hacer lo que es una patente, bueno, también hay que observar, una patente donde iba una reliquia de una túnica antigua del señor que estaba bendecida, entonces con un trocito de tela, poner la patente, y entonces se estaba dando a 10 euros, una donación de 10 euros por la patente esa, y teníamos derecho a poner lo que es el nombre de la túnica dentro del Cristo, en la túnica del forro por dentro del forro, lo cual es lo que hasta última hora, pensando que iba a haber menos en el malo que quisieran colaborar, cuando nos hemos dado cuenta, está desbordado, entonces la túnica estaba terminada, pero el forro todavía no estaba porque todavía no se han impreso los nombres y había gente que tenía que dar más nombres, no, espérate, que no es mío. Entonces, gracias a Dios, a esta patente ha ido bastante bien, y es por el retraso que ha tenido el forro, ya gracias a Dios, ayer se entregó el forro, con todos los nombres escritos, son alrededor de cerca de mil nombres los que habíamos, sí, 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 que se nos desbordó, por eso te digo que esta hermandad es grande, a lo mejor no es grande porque tengamos cosas buenas, cosas de oro, cosas de plata, pero la hermandad, la gente, el patente humano, es muy grande, es lo que te comenté antes Esperanza, que tú llamas a la puerta y está huerto, y la gente colabora, entonces lo que, para los niños de ahí, hay casi mil nombres, puesto lo que hay mil y un mil y algo, han puesto dentro de la túnica, se expondrá un día la túnica puesta del revés para que la gente vea que está su nombre puesto, y esta es la colaboración de los hermanos costaleros y los hermanos costaleros también que han participado. La túnica está hecha en algodón de terciopelo, burdeo, y va bordada en hilo fino, no es oro entre fino, ya saben la gente cuál es la diferencia, entre el fino es que es un hilo de cobre bañado en oro y el oro fino es un hilo de plata bañado, ya que se va a hacer, vamos a hacer lo grande en condiciones, entonces va a ser el primer año y la primera vez que veo yo en la historia que el equipo de la túnica en el huerto va a salir con una túnica bordada a la calle y que menos que estar con una túnica en condiciones, como él se merece, y ese es uno de los estrenos que va a... Después, ese es el estreno destacado en la salida, después vamos a salir con el paso de michelio como normalmente lo hacemos los domingos de ramos, el esterno floral sí le vamos a dar un toquecito para sacarlo un poco de la pasión, que es donde nosotros normalmente nos movemos, que somos muy tradicionales en el tema del adorno, entonces vamos a llevar unas rosas, vamos a llevar una flor de cera, vamos a llevar antirrinus, pero todo con tonos pasteles, vamos a darle ahí unas huertecitas de tuerca para que eso quede para la posteridad y nada más que se vea, se diga, mira, pues ya es la salida extraordinaria. Un poco para diferenciarlo también de lo que es el domingo de ramos. Sí es cierto que la túnica va a poner tono burdeo para poderla utilizar los domingos de ramos, evidentemente, que es el color de nuestro cricho, el usual, y aún así, ya con el esorno floral tradicional, porque nosotros somos muy de casa, muy nuestro, ¿no? Entonces, en principio eso, sobre todo, la ilusión, la ilusión con, porque todo, todo lo que estamos aquí, es verdad que tenemos la suerte de estar en el 75 aniversario, pero, los méritos están, de los que nos están, las ausencias, los recuerdos, todo eso que está ahí detrás, son protagonistas, porque nosotros estamos y tenemos la suerte de estar. A los niños se lo digo muchas veces, que es un grupo encomiable, un grupo familiar, trabajador, ha habido muchos grupos jóvenes en la hermandad, entre ellos, nenes, es uno perteneciente a años anteriores. Yo creo que todos nosotros no hemos pertenecido a un grupo. En parte, en parte, hemos pertenecido a un grupo. Os habéis hecho grandes en la hermandad. los 75 años, si llevamos aquí. Sin embargo, la suerte, la suerte que tienen ellos es que están, que son los que ahora mismo lo están viviendo en ese momento. Y eso es como una flor que se marchita. Hay que olerla, la fragancia, hay que saborearla, hay que que quede dentro, que hecho, no se nos olvide a ninguno de nosotros. Y evidentemente, reiterar, reiterar la gracia a todo el capital humano que mueve la hermandad. Porque sin el capital humano que mueve la hermandad, tanto económicamente, como físicamente, eso hablo yo como por el cargo, una llamada de teléfono, una quedada para cualquier cosa, nunca me encuentro solo, siempre estoy arropado por mi gente y ante eso no hay miedo a nada, Esperanza, lo único que nos queda es disfrutar del día. Totalmente. Porque esto es como todo, ¿no? Estás esperando, esperando, esperando y cuando te das cuenta se ha ido. Exactamente. Así que ese día hay que disfrutarlo. Un estreno, y perdóname, Esperanza, muy significativo para nosotros, que también se ha dado dentro de este 75 aniversario, la gracia de Dios de tener el título de hermandad sacramental, que también se anunció el 5 de febrero y ya luego, pues en los cultos de cuarema, el día de la función principal, pues se ratificó con la lectura del decreto del señor obispo, que fue un tema que se empezó a menear en la anterior legislatura con Gaby como hermano mayor y que ha dado su fruto ahora con la insistencia y el apoyo del nuevo obispo de nuestro Dios ha sido don José Rico Pabé, al que agradecemos también toda la predisposición que tiene, la capacidad de gestión que tiene y cómo se mueve con nosotros y entiendo que con el resto de hermandades. La verdad que ha sido un premio a muchos años de jueves eucarísticos, de venir aquí y de mucha vivencia aquí, de adoración a santísimo. De adoración a santísimo. Y la verdad que... Para que los reconozcan, la verdad que es un esfuerzo grande y una alegría. Pues, eso es señal de un trabajo bien hecho, de algo que día a día y semana a semana se va trabajando y se va consiguiendo. ¿Cuál es el recorrido que vais a hacer el sábado? El principio también es anecdótico, ¿no? Como mínimo anecdótico. Todo es distinto. Una salida extraordinaria. Sí, porque... Ha recorrido el Cristo siempre, pero lo vamos a hacer de forma particular, lo vamos a hacer al contrario. Y la verdad que el motivo esencial es porque en el seno de la hermandad hay muchos años que en las tertulias nuestras estamos deseosos de hacer nuestro barrio a la inversa, digamos. Normalmente, los domingos de Ramos salimos y pasamos por el barrio. Pero siempre existen esas cosas que en las extraordinarias son el momento idóneo para probarlo y ver si gusta o no gusta, si cabe o no cabe. Bueno, Irene te va a explicar ahora exactamente el recorrido calle por calle y la verdad es que va a ser único, es la primera vez que vamos a hacer el sentido inverso de recogida. Sí. Bueno, como ha dicho Pitu, el recorrido como una procesión extraordinaria es, vamos, hemos planteado un recorrido extraordinario. Entonces, ya lo publicamos, lo dimos a conocer y creo que gustó y que la sensación en la calle fue buena y a los hermanos obviamente les ha gustado. Va a ser una estampa diferente desde que sale porque, bueno, el señor Pacha en la plazoleta presidiendo la misa y luego lo vamos a ver bajando el carril de San Diego, o sea, saldría, subiría a la cuechecilla en la calle Virgen de Gracia y Esperanza, pasaría por la cava del castillo, la iría bordeando hasta empezar a bajar el carril de San Diego, llegaríamos hasta la calle Santo Domingo, giraríamos y ahí en ese punto, en el antiguo freidor de Rivero, también vamos a tener otro de los estrenos del 75 aniversario, donde vamos a conmemorar y a inmortalizar con una placa, con un azulejo, perdón, el hito del año 80 donde, bueno, sucedió el hecho recordado por todos los cofrades de nuestra banda y entiendo que Puebla Sanlúcar cofrade, donde aquella escuadrilla de Asalaria, pues bueno, hubo ese contratiempo, esa pasó, ¿no? No tenemos que entrar ahora en detalle de qué pasó. Fue un episodio. Exactamente y es cierto que, bueno, pudo ser el detonante de la cuadrilla de hermanos costaleros en Sanlúcar y de hecho pasó con el paso de Gracia y Esperanza que era en el año 1980 y eso se va a inmortalizar en un azulejo que si Dios quiere se va a colocar en la casa de Pepi Pérez que era aproximadamente donde se encontraba Alfredo de Rivero y desde aquí también aprovechamos también la ocasión que nos da para agradecer a Pepi como a su familia el que nos haya cedido ese espacio de su fachada de su casa para colgar el azulejo. Ahí vamos a inmortalizar ese momento Esperanza y seguiremos tomaremos luego la calle San Jorge pasaremos por la capilla de San Jorge con la hermandad de Rocío y luego tornaremos a la derecha por calle Regina visitaremos la hermandad de los Dolores y la Trinidad seguiremos por calle Tornos calle Baños y subiremos la cuesta Gana que es un guiño también a esa parte antigua también del recorrido que también pasó la hermandad por ahí en sus tiempos y luego subimos la cuesta de la Caridad calle Caballero Plaza de la Paz calle Jerez y nos encontraremos bueno obviamente antes pasamos por la Basílica pasamos por la Parroquia de la O entendemos que saludaremos también a la patrona y ya en la en la Iglesia de San Miguel pues el correspondiente saludo a a nuestros queridos hermanos compañeros de día de la entrada a Jerusalén y ya lo que estaba diciendo Pitu el recorrido de ida de la hermandad pero bueno de vuelta de vuelta es una estampa diferente ver a la cofradía a la hermandad a esta procesión extraordinaria pues verla verla de noche por su barrio o sea San Agustín Santa Brígida Pedro Rodríguez Sevilla Cuestecilla calle Virgen de Gracia Esperanza y su recogida y aparte deseando deseando pasar por la Iglesia de San Miguel que normalmente pasamos por allí y está sin vida claro porque normalmente está en la calle y encontrarnos allí con nuestros hermanos de Santo Domingo de Ramos que también está coincidiendo con nosotros en el 75 aniversario para nosotros es como visitar nuestra casa también es como visitar a nuestros hermanos y estará con vida la Iglesia de San Miguel y en la calle Pedro Rodríguez a la recogida que es donde van a hacer los sabores van a hacer la alfombra que también la van a decorar con todas las que están haciendo eso es donde se va a poner para que también tengan constancia de que allí van hasta las sales puestas todos los días para que estos turistas pasen por allí la pisa pero un 75 aniversario no termina con una salida extraordinaria imagino a partir de ahí ¿qué más? bueno yo y perdonarme por concreta un poquito más algunos temas de la salida es que me he acordado de ayer precisamente nos visitó nos visitaron miembros de la banda de la Veracruz de Utrera y han tenido un detalle muy bonito con el señor y le han regalado unos gemelos así que bueno tenemos muy buena sintonía con la banda de la Veracruz de Utrera para nosotros nuestra banda y ellos nos quieren y nosotros también los queremos a ellos mucho y ellos serán parte del acompañamiento musical que vamos a tener porque el acompañamiento si no me equivoco va a estar dividido en dos partes está compartido está compartido la primera parte viene la banda de la Veracruz de Utrera que es hermana nuestra prácticamente que es parte del Domingo de Ramos de la Oración en el Huerto y después viene la del Santísimo Cristo de la Tres Caídas que se incorporará si Dios quiere sobre la Cuecha de la Caridad en la Cuecha de la Caridad en la Cuecha de la Caridad en la Cuecha de la Cali Ganado y una sigue para adelante y la otra se incorpora la cual creo que va también lo que es en la Cruz de Guía se va a la ver tantísimo cortejo en un principio dependiendo del cortejo si hacemos pero a la ver tanto corte de Cristo ellos mismos en vez de irse que es quien sigue acompañado del Cristo abriendo paso en la Cruz de Guía con que entonces Veracruz de la Cuecha seguirá a la Cruz de Guía y Tres Caídas seguirá detrás con que esperemos que sea este día inolvidable para la Armando y para la gente cofrada de San Lucas seguro seguro que sí pues lo que os decía ahí no queda la cosa sino que el año continúa ¿qué más vamos a poder vivir? bueno pues cogeremos aire respiramos respiramos un poquito el día de septiembre cogeremos aire que además bueno tampoco podemos coger mucho aire porque ese día también precisamente es el día que toma posesión si no recuerdo mal nuestro nuevo director espiritual don Francisco Varela que ya nos ha atendido y hemos tenido ya una toma de contacto con él y bueno asistiremos a esa toma de posesión que será el día 18 y a partir del 19 de septiembre Esperanza pues vamos a ir retomando el curso ordinario que tampoco podemos olvidar y el curso extraordinario tenemos tenemos también parte del ciclo de conferencia que tenemos que seguir desarrollando tenemos también la presentación del libro del 75 del 75 aniversario que teníamos previsto que se presentase para el mes de diciembre y al mes de diciembre obviamente nuestra hermandad pues lo queremos vivir con mucha intensidad porque es la vocación mariana de nuestra hermandad la virgen de de gracia y esperanza entonces bueno queremos hacer también muchas cosas en diciembre entre ellas el libro que como te decía pretende recoger la historia de estos 75 años que nos hemos dado cuenta que se puede escribir un libro de 75 años con mucha calidad y está está en ello y con mucha historia y con mucha historia sí Fernando Cruz Isidoro que ha hecho la parte histórica de la iglesia de San Diego y Cristina Velázquez Pérez que es hermana de nuestra hermandad hija de nuestro compañero Antonio Velázquez que se ha dedicado pues bueno a recopilar toda la información del archivo a ordenar fotografías escanear o sea ha recopilado todo eso y lo está traduciendo en un testimonio escrito pues entiendo que histórica nunca mejor dicho porque no teníamos eso recogido bueno tenemos un archivo y ese archivo pues había que ordenarlo y había que capitular además es un trabajo encomiable porque en la soledad porque prácticamente en la soledad del archivo ella pues ha echado ahí indagando cogiendo información hablando con uno hablando con otro y la verdad es que es un trabajo que no se ve ni papeles que le faltaban e ir a cada día en busca de papeles en algún archivo coincidía que tuviese algo la verdad que la chavara vamos ha hecho un trabajo exquisito encomiable encomiable y tenemos eso pues poner un poquito en común esos dos trabajos tanto el de Fernando como el de Cristina y ya te digo con idea de presentar el libro en febrero uy en febrero perdón en diciembre en el mes de la vida y ahí bueno pues tendremos si Dios quiere los cultos de gracia y esperanza que intentaremos hacer algo extraordinario igual que hemos hecho en los cultos de Cuarema donde también predicaron los predicadores fueron tres sacerdotes que habían estado de directores pintuales en nuestra hermandad habían estado en la parroquia de párrocos en la mayor de San Lucas y pretendemos hacer algo extraordinario también en los cultos de edición por su exaltación presentación conferencia y lo que venga y lo que vaya viniendo pues nada respiren porque es mucho lo que lleváis mucho y mucho lo que vendrá así que yo desde aquí daros la enhorabuena por estos 75 años y por los muchos que vendrán por los que se ha vivido y por los que se van a vivir y por lo que bueno por todo el trabajo que estáis haciendo y nada es momento ahora para que quien quiera se dirija a los hermanos del huerto a los devotos de Jesús orando en el huerto de María Santísima de gracia y esperanza y en general al pueblo de San Lucas porque se va a vivir una jornada grande en San Lucas de Barrameda para que os dirijáis a todos ellos a todas ellas y podáis decir todo lo que queráis con bueno con el corazón abierto como todo lo que hace la hermandad del huerto pues la verdad yo a todos los hermanos de San Lucas hermanos y saluqueños todos que ese día va a ser un día grande aquí en San Lucas que lo disfrutemos todos a una seamos hermanos que salgan a la calle que sale el Cristo del huerto a la calle entonces eso es para vivirlo y con la mejor alegría y con la mejor intención del mundo disfrutar que es de lo que se trata y que nos vaya repartiendo esta misericordia que nos hace falta muchas veces a todos desde el punto de vista si hay alguno que ha de decir algo más bueno yo por mandar un mensaje primero un mensaje de agradecimiento de agradecimiento primero a Costa Noroeste obviamente por darnos este espacio para divulgar y promocionar el 17 de septiembre y el 75 aniversario de nuestra hermandad y por otro lado un agradecimiento y un abrazo enorme a a todos los hermanos de nuestra hermandad a nuestros compañeros de junta de gobierno a todos a todos a los miembros de la comisión a todos o sea todo todo el mismo trabajo que hacemos suma o sea esto es una montaña grande de arena donde ese granito ínfimo suma a como ha dicho Paco jóvenes de la hermandad costaleros que también no hemos hablado de ello pero tenemos tres cuadrillas que se han formado para sacar al señor de los que estamos súper orgullosos tenemos las dos cuadrillas del señor y Félix también ha logrado sacar una cuadrilla de gracia y esperanza que van a ser un trabajo magnífico y formidable y a los hermanos que han sacado su papeleta de sitio a las hermandades que acceden a nuestra invitación al ayuntamiento también de San Lucas pues bueno pues toda la gestión y toda la colaboración que están teniendo también con nosotros y al pueblo de San Lucas pues agradecerle siempre siempre su trato su cercanía su cariño con nuestra hermandad y no hace falta insistirle en lo que ha dicho Paco o sea cuando el señor de la oración en el huerto se pone en la calle se pone el huerto en la calle entonces vamos a disfrutar de él vamos a disfrutar del señor nosotros yo lo decía y yo digo algunas veces creo que no nos damos cuenta de lo que estamos celebrando y vamos a saborear esta cuaresma esta semana de pasión entre comillas que estamos viviendo ahora y vamos a saborear la gloria de vivir un hito en nuestra hermandad de 75 años de historia no lo vamos a volver a cumplir nunca más pero eso esto es una realidad volverá cumpliremos el 76 77 y el centenario pero el 75 tenemos la gracia de Dios y la dicha y la gran suerte de estar viviéndolo ahora mismo vamos a disfrutarlo y vamos a hacer disfrutar San Lucas y que verdaderamente sea una catequesis también en la calle porque el señor cuando se pone en la calle sale a evangelizar y nosotros esa idea la tenemos un claro clarín es decir el señor está en la calle para el sanluqueño para el foráneo y para decirle a San Lucas quién es el señor de la oración en el huerto que creo que son palabras mayores bueno pues ya como despedida reiterar las palabras de mis compañeros tanto a ti como al pueblo de San Lucas y decirle a los hermanos de mi hermandad que se lo tomen con naturalidad que no tenemos que llamar la atención ni tenemos que hacer extravagancia ni excentricidades que lo hagamos como nosotros sabemos hacerlo para que quede en buen sabor de boca y quede en la retina y en el recuerdo este 75 aniversario de la hermandad de la oración en el huerto pues desde aquí reiterar las gracias gracias por abrirnos las puertas a esta casa costa noroeste y que todo vaya muy bien gracias por eso ese día estaremos con vosotros en la calle y que lo disfrutéis que lo disfrutéis porque la hermandad del huerto se lo merece muchas gracias muchas gracias ya ustedes con nosotros señoras y señores nosotros continuamos con más entrebalades muchas gracias después de haber estado con los miembros de junta vamos a ver ahora unas imágenes curiosas el hijo porque no solo están ellos trabajando en esta casa hay más gente hombre ellos son los que dan la cara pero me imagino que tendrán un grupo muy grande de gente colaborando a mí me llama la atención porque cuando yo entraba a esta antes para hacer este programa aquí en San Diego me he encontrado con un grupo de jóvenes muy afanados en su tarea y estaban pintando unas banderolas que luego van a estar colgadas unas colgaduras bonitas que van a engalanar el paso de esta de Jesús orando en el huerto en esta salida extraordinaria ¿qué te parece si echamos un ojito a lo que está pasando por ahí fuera? pues me parece muy bien que los veamos pues vamos a ver lo que están haciendo estos jóvenes de la hermandad ahí fuera ¿se vienen con nosotros? de la hermandad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta era la juventud del huerto trabajando en lo que va a ocurrir en estos días, en esta salida procesional, pero Jimmy vuelve de nuevo con su sección de recuerdos de gloria. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Pues Jimmy, te toca. Vamos a ver qué nos traes de nuevo en esta sección de recuerdos de gloria. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Jimmy por traernos esta semana de nuevo tus imágenes, esas imágenes que te afanas tanto en grabar con todo lo que ocurre en Sanlúcar de Barrameda. ¡Qué gran labor hace Jimmy! Una gran labor. Además incansable con su cámara por todos lados siempre. Y además, como yo digo, muchísimos años. Lleva muchísimos años, yo lo recuerdo de siempre. Y yo también. Bueno, pues continuamos y nos vamos ahora a la actualidad, Cofrade, porque nuestras hermandades, Cofradías, Tertulia, aunque no estamos en los tiempos fuertes, se siguen moviendo. Así que, actualidad, Cofrade. Como la tarde de Jueves Santo, a mí se me está yendo la exaltación de entre las manos. Y por más que yo quisiera estar eternamente escribiendo sobre él, soy consciente de que el privilegio que me habéis concedido, el que me habéis regalado, como todo en la vida, tiene que tener su final. Tengo que poner punto y final a mi exaltación, que no a mis ganas de escribir o de seguir escribiendo sobre él. Y la quiero poner de nuevo dando las gracias por tanto cariño he recibido, por esas ganas que me habéis transmitido de estar hoy aquí y por la ilusión que me habéis hecho llegar durante estos meses atrás. El jueves, porque no quería que fuese otro día, me disponía a escribir estas últimas páginas. Leí un mensaje de mi querido amigo, pese a la diferencia de Edad Miguel Zaragoza, que con su permiso me gustaría compartir con todos vosotros. El mismo decía lo siguiente, Contando las horas para poder escucharte, te conocí de pequeño y ahora de pregonero. ¡Qué arte! Fue tu mensaje quien me disparó el pulso y me sacó una sonrisa en mitad de tantas rutinas y agotamientos. A lo que yo le respondí, ¿Cómo lo sabes? El tiempo pasa que da miedo. Más o menos el mismo miedo que tengo yo al estar entre vosotros el sábado. Gracias por tanto cariño. Y verdaderamente era lo que sentía. Sentía miedo al no poder devolveros con mi torpe prosa y mis versos tanto cariño y tanta gratitud. Perdonadme si no he sabido estar a la altura o si he frustrado vuestras expectativas. Tan solo deciros que de par en par he abierto las puertas de mi corazón y que por él y vosotros he vaciado las alforjas de mi alma en estas humildes páginas. Aún así, creo que no he sido capaz de transmitiros nada, porque nunca es suficiente cuando se trata de él. Mucho he vaciado en esta noche, me he vaciado en estas noches atrás, pero estoy seguro de que en el fondo de mi corazón, esa fuente seca por tanta agua manada está de nuevo brotando, para que cuando él de nuevo quiera estén mis alforjas repletas. Muchísimas gracias, Leo. Gracias por brindarme la oportunidad de cantarla a él, de conocerle muchísimo más y de tratarme como lo habéis hecho. Sabes de sobra la ilusión que este nombremiento provocó en mí y lo muy agradecido que te estaré de por vida. Me habéis enseñado a cómo quererlo porque me habéis transmitido cómo lo queréis vosotros a él. Gracias por regalarme vuestros sentimientos. Fíjense, si aquí lo quieren, que Choco guarda todas las exaltaciones que hablan de él. Habrá mayor muestra de amor que guardar los sentimientos de cuantos le cantan. Toca poner punto y final. Y lo hago desde la nostalgia del recuerdo, de ese que me invadirá cuando en estas semanas vuelva a Sevilla y ya mis noches no sean sus noches, ni mis apuntes los suyos. Volveré a enfrentarme a las noches en soledad. Me sentiré huérfano de su compañía y vacío sin estos folios que manchar. Inmóvil quedará la pruma y reseca su tinta, porque no habrá ya nada a lo que escribir si no es él. Por eso, antes de que el sueño haya llegado a su final, antes de que al cerrar mi libreta me quede en la más absoluta soledad con la que me envolverá la lejanía de mi casa, quiero hablaros de sus ojos, de esos que tanto he mirado estos días. Quiero perderme en el interior de sus pupilas y ver por donde él ve. Mil veces le busqué la mirada y nunca se la encontré. Mil veces le supliqué que volviera sus ojos a mí y nunca lo conseguí. Quizás porque donde él mira es donde todos deberíamos de mirar. Porque estoy seguro de que tenemos motivos para ello. Y comprendí que no somos dignos de su mirada, que con ella nos encontraremos tan solo cuando lleguemos al cielo y sea él a quien veamos sentado a la derecha del Padre. Por eso, estoy convencido de que los que ya partieron al reino de los cielos ya están viéndole los ojos al Señor. Ya saben qué es perderse en la eternidad de su mirada, porque esos son sus ojos. La eternidad que Dios nos tiene prometida. En su mirada, el premio que tendremos a llegar al cielo. Porque en ella se encuentra la vida de todos los que ya no están. En ella se encuentran las vidas, porque es la raíz de sus ojos donde empieza el camino hasta llegar al cielo. Pero hoy, que lo tengo tan cerca, que tengo el corazón inundado de este enorme privilegio, no puedo callarme. Callarme la pregunta que llevo tantos años queriendo hacerle. Esa que muchas veces he pensado en hacérsela, pero que nunca me he visto con seguridad para ello. No me he atrevido, Señor. Pero hoy todo es distinto. Y pese a saber qué es a lo que miras, yo quiero preguntarle qué es lo que busca allá en el cielo. Por eso, permitidme que acabe mi exaltación tal y como la comencé, dirigiéndome tan solo a él. Señor, ya que todo ha llegado a su final, que seco se queda mi cauce y que atrás estas líneas ya dejan mi voz para que jamás vuelvan a resonar en esta exaltación que hoy termina. Dime, Señor, que mires. ¿Qué estás buscando en el cielo? ¿Por qué tu vista perdida? ¿Por qué tu mirada al cielo si yo la busco y la busco y al buscarla no la encuentro? Vuelve tus ojos a mí. Te lo imploro y te lo ruego. Dime qué estás buscando. ¿Qué estás mirando en el cielo? ¿Qué quiero saber qué buscas o saber qué estás sintiendo? Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué miras con tonto empeño? Quizás buscas a tu Padre. Implorando su consuelo. Buscando la explicación de por qué tanto tormento. Dime, Señor, qué buscas. ¿Por qué estás mirando al cielo? Quizás buscas a los ángeles para que bajen a tu encuentro y te curen las heridas que se han posado en tu cuerpo. Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué le estás pidiendo al cielo? Quizás buscas el perdón por aquellos que te ofendieron y castigaron tu espalda por ser tu el Rey verdadero. Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué estás mirando en el cielo? Quizás buscas al setero para que enuncie con su verso que ya te mueres, gitano, que ya Sanlúcar es duelo. Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué te inquieta en tu tormento? Quizás buscas esa luz que a todos nos prometieron y que señala el camino hasta el reino de los cielos. Dime, Señor, qué buscas. Que yo necesito saberlo. Quizás buscas la compasión del Dios que manda en los cielos y a tu suerte te dejó de romano virulento. Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué estás buscando en el cielo? Quizás buscas ese aire que le falta tiene el pecho y te llena de angustias de por siempre estar muriendo. Pero dime, Señor, qué buscas. ¿Qué conlleva tal tormento? Quizás buscas a las almas de quienes ya se nos fueron para que alivien las duquelas que tu cuerpo está sufriendo. Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué estás mirando en el cielo? Quizás buscas el sentido a cuánto dolor te hicieron aquellos que con sus burlas del mismo Dios se rieron. Dime, Señor, qué buscas. ¿A qué viene tal misterio? Quizás buscas las fortalezas que ya flaquean tu cuerpo para rezar la oración que ya rezaste en el huerto. O dime, Señor, qué buscas. ¿Qué le estás pidiendo al cielo? Quizás pides por tus hijos al Dios Padre verdadero que nos libre de este mundo por promulgar por tu ejemplo. Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué estás mirando en el cielo? Quizás el volar de ventejo para que te quiten con sus picos de tu frente y de tu pelo esa corona de espinas que por burlas te impusieron. Dime, Señor, qué buscas. ¿Qué estás buscando en el cielo? Quizás buscas con tu mirada de los balcones con suelo de la gente de tu barrio que enloquece ya tu encuentro. Pero dime, Señor, qué buscas. ¿Qué necesito saberlo? Yo no sé lo que tú buscas. Tu mirada es un misterio que se pierde por las tejas de tu barrio marinero. Yo no sé lo que tú buscas. Se escapa de mi razón. Por mucho que quieras saberlo, no encuentro la explicación al por qué tú no me miras si te estoy mirando yo. Que ya no vuelves tus ojos, te diré que busco yo. Que nunca expires, gitano. Que nunca expires por Dios. Que a Sanlúcar le hace falta por siempre tu inspiración. Edito. Vamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Y cómo no puede ser de otra manera. ¿Aquí me tenéis? Para. ¿Dale? Pues como todas las semanas, pues vamos a acabar el programa con la Agenda Cofrade. Que bueno, aprovecho para pedir a las hermandades una vez más que nos manden las noticias que vayan generando para que intentar que no se olvide ninguna. Recuerden que va a aparecer impreso en las pantallas el teléfono y el correo electrónico de nuestro compañero Eligio Bobillo. Por favor, lo pedimos todas las semanas. Háganle el trabajo un poquito más fácil. Mandándoles todo aquello que quieran que aparezca en esta Agenda Cofrade. La hermandad de los Dolores celebra Solenne Triduo durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, dando comienzo a las 8 y media. La Sagrada Cátedra estará presidida por el reverendo señor don Alfredo Morilla Martínez. La parte musical estará a cargo del coro de la hermandad. Asimismo, los días 17 y 18 de septiembre, de manera extraordinaria, Nuestra Señora de los Dolores Coronada estará expuesta en solemne ceremonia de besamanos. El día 17 en horario de 10 a 2 y de 6 a 10 y el día 18 de 10 a 1 de la tarde. El 18 de septiembre a la 1 y media dedicaremos Solenne Eucaristía de Acción de Gracias, estando la Sagrada Cátedra presidida por el reverendo padre don José Paloma Saugut. Y la hermandad de las Angustias celebra Solenne Triduo durante los días 13, 14 y 15 de septiembre, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, con el rezo del Santo Rosario a las 8 de la tarde, ejercicio del Triduo y Solenne Eucaristía a las 8 y media. Décimo séptimo ciclo cultural organizado por la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Mañana jueves, Santa María del Rocío, una devoción universal, retos y compromisos de futuro, a cargo de don Juan Ignacio Reales Espina, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Sevilla, expresidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Y el viernes 16, la conferencia, el Colegio Inglés de San Jorge, espacio barroco de representación y adoctrinamiento católico, a cargo de Fernando Cruz Isidoro. El lugar en la Casa de Hermandad en la calle San Jorge, dando comienzo a las 9 de la noche. Y durante los días 15 y 16 de septiembre, en horario de 5 a 9, y el día 17, de 11 a 2, Soledad de María Santísima quedará expuesta en Solenne Besamanos. El día 16, a las 8 y media, tendrá lugar Santa Misa, presidiendo la Eucaristía y predicando la homilía del reverendo padre don Gregorio Mateos Borrego. Tras la Santa Misa tendrá lugar la presentación del cartel y logotipo conmemorativo del 400 aniversario de la agregación de la Hermandad de las Cinco Llagas y la Hermandad de la Soledad. Obras realizadas por el artista y cofrade sanluqueño don Juan Antonio Sánchez Pacheco. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrará Solenne Eucaristía con motivo de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz y de apertura del Curso Cofrade, año en el que celebra esta hermandad el 450 aniversario fundacional. Tendrá lugar el viernes 16 de septiembre a las 9 de la noche. Y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista de la vecina localidad de Trebujena, celebrará Misa Solenne con motivo de la festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores. Será el sábado 17 de septiembre, comenzando a las 7 y media de la tarde. La Hermandad de la Burrita convoca para el próximo día 22 de septiembre a las 9 en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda en la Iglesia de San Miguel, el Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso Cofrade. A la finalización de este tendrá lugar Cabildo General Extraordinario para tratar la procesión magna, organizada como cierre a los actos de la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación. Solenne procesión de Nuestra Señora de los Desamparados el 24 de septiembre a las 7 de la tarde. Primera fiesta fin de verano organizada por la Hermandad de la Inspiración y la Esperanza Coronada. Tendrá lugar el 24 de septiembre en el Camino de la Jara, en la calle Santa Soledad, a partir de la 1 de la tarde. Amenizado por música ambiental con la actuación de Ricardo Durcana y el menú de ajo de papa, arroz a la marinera, filetes, tortilla, hamburguesas, refrescos, dulces, café. Precio por persona 25 euros y niños 5 euros. Los puntos de ventas en la Casa de Hermandad, martes y jueves de 8 a 10, Bar Quinta La Paz de lunes a viernes de 5 a 8 y El Penitente de 1 a 4 de la tarde. 27ª peregrinación andando por la playa al Santuario de Nuestra Señora de Regla de Chipiona. Tendrá lugar el domingo 25 de septiembre, con salida desde la sede canónica en la Iglesia de San Miguel a las 7 de la mañana. En el Santuario de Regla, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la solemne misa. Para más información y retirada de papeletas de sitio, se pueden dirigir a la Iglesia de San Miguel el jueves 22 y viernes 23 de 7 a 9 y el sábado 24 de 11 a 1 y media. O bien llamando al teléfono 627-79-9581. Organiza la Hermandad de San Antonio de Padua. Igualá de la cuadrilla juvenil de Costaleros de Santa Ángela, el día 30 de septiembre a las 8 y media de la tarde. Cuadrilla para jóvenes de entre 13 y 17 años, en la parroquia de Santa Ángela, en la de Silla. Señoras, señores, llegados a este punto, nosotros nos vamos, Eligio. Bueno, nos vamos una vez más, como te digo siempre, un miércoles más. Aunque ésta haya sido un poquito especial, por las circunstancias y el lugar donde estamos. Pero bueno, se ha hecho cortito, como te digo siempre. Siempre, siempre se te hace corto. Y bueno, ya pues nada, preparando el programa de la semana que viene. Preparando el programa de la semana que viene y el especial de la salida de esta hermandad. No sé si estaré por allí, porque normalmente no estoy en la salida, la verdad. Pero bueno, tú me perdonas. No, sí, sí, yo como los curas, te asuelvo de tus pecados. Además, tiene a Rafa Portillo, que lo hace muy bien. Claro. Y hay que darle su sitio también. Ya, ya, ya. Bueno, pues gracias, Eligio, por estar una semana más con nosotros. Gracias a ti, por acordarte de mí. Señoras, señores, nosotros nos marchamos, no sin antes darles las gracias por estar ahí una semana más. Gracias en nombre de todas las personas que han hecho posible este programa y gracias porque, por estar ahí, nosotros seguimos estando aquí. Pero como siempre les digo, para que esto siga siendo una realidad, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.